esta es la nueva draga cajón super x funciona como draga y funciona como cajón más capacidad de procesamiento mayor captura de oro la draga cajón super x cuenta con una extensión del cajón que mide 100 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho cada extensión está equipada con cuatro patas o soportes de suspensión que brindan soporte adicional en terrenos con superficies irregulares la draga cajón super x trabaja con un potente motor de 10 caballos de fuerza a diésel el cual te permite procesar hasta 9 toneladas de material por hora gracias al dispositivo venturi multifuncional es posible no solo dragar sino también hacer lavado de morro o chorreo a una gran presión contiene un mecanismo de peinilla que ha sido diseñado para que puedas lavar el material credoso o arcilloso este material ingresa por la tolva y los chorros de alta presión deshacen los cúmulos de arcilla permitiendo así que el oro pase directamente al sistema especializado de clasificación y que quede atrapado en los tapetes esta es una máquina que ha sido desarrollada con los mejores y más resistentes materiales y un equipo multidisciplinario de profesionales para garantizar la calidad la resistencia y la efectividad del producto del producto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.